¡Aquí a las pequeñas, conmigo a todo el mundo! ¡Tenme a los hijos, conmigo a los otros! ¡Aquí a las pequeñas, conmigo a todo el mundo! ¡Tenme a los hijos, conmigo a los otros! ¡Aquí a las pequeñas, conmigo a todo el mundo! ¡Aquí a las pequeñas, conmigo a todo el mundo! ¡Aquí a las pequeñas, conmigo a todos!